Conversamos con el Padre Pini, que presenta el hogar que está emplazado en el predio de la parroquia Virgen de Itatí. Escuche que no tensión la anota y vale la pena colaborar. Este hogar sufre justamente una noche cuando en una camioneta buscaban con personas en situación de calle un lugar donde poder contenerlos y alojarlo y ante esa necesidad se le abrió las puertas. Y así ha surgido este hogar que se llama Beato Juan Pablo II y Beata Teresa Calcuta, hoy ya San Juan Pablo II. Estamos hablando de hace cuántos años atrás. Aproximadamente cuatro años y a partir de ese momento después ha ido cambiando de alguna manera la finalidad porque ahora alojamos justamente a personas que están en situación también de calle porque al no tener familiares en corriente y no tener los medios económicos estas personas que vienen al sector de neonatología del Hospital Vidal son alojados aquí. A estas personas se les asiste con el desayuno, almuerzo, merienda y cena y generalmente también se les tiene que asistir con ropa porque vienen con lo puesto acompañando a su familiar enfermo desde el interior hacia el hospital y también lo que más nos piden son calzados para hombre como así también pañal para recién nacido. Padre, ¿cuántas personas recibe entre hombres y mujeres? Entre hombre y mujer, promedio por mes estamos alrededor de 130 personas. ¿Cómo puede colaborar el común de la gente? Porque las necesidades indudablemente son muchas. Las personas pueden colaborar trayendo sus donaciones por la tarde en la Secretaría Parroquial de Marte a Domingo desde las cinco y media de la tarde, entregar en la Secretaría Parroquial, pueden traer allí y entregar a la señora Mercedes o si no por el sector del refugio entregar siempre al policía que hace la guardia en el puesto que tenemos en el refugio. Además de ropas, ¿qué puede traer la gente? También puede acercar alimentos no perecederos que estén en buen estado porque no olvidemos que hay que dar a los demás lo que nos daríamos también a nosotros mismos. Un mensaje final le pido a manera de cierre de esta entrevista. Simplemente pedir la colaboración de todos aquellos hombres de buena voluntad y que realmente Dios, que conoce sus necesidades, derrame abundantemente su bendición sobre ellos. Y recordemos que siempre en nuestra vida y en nuestra sociedad hay alguien que necesita más que nosotros y que tenemos que tender la mano a ese. No podemos hablar de un bicentenario o de un nuevo inicio de nuestra patria dejando a personas que necesitan, personas que son frágiles, que están fuera del sistema o que no tienen lo indispensable para vivir dignamente, no lo podemos dejar al costado y caminar indiferente en lo cotidiano.